Hola familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un videíto más en nuestro canal Cubanos en el Zavado. Mi gente, hoy me encuentro nada más y nada menos enfrente de la casa de mi mamá y mi papá. Por aquí pueden ver el rótulo del tallercito. Y pues mi gente, hoy nos vamos hacia el río y va a hacer un videíto bien bonito, familiar. Y vamos a hacer una sopita de gallina india que aquí los zavadoreños les encanta y a mí como cubana también me encanta. Entonces mi gente, vamos con nosotros a esta aventura y vamos a ver qué tan buena nos queda la sopa. Porque dicen por ahí que la sopa sabe diferente en el río. Dicenme un amigo, ¿no? Porque le echan pie. No creería que fuera eso. Y pues mi gente, por aquí estamos con las preparaciones. Aquí les voy a mostrar lo que está preparando mi mamá. También va a tener su videíto por su canal, así que vayan al canal de mi mamá que se llama CubaMás503. Suscríbete si no te has suscrito al canal de ellos. Y pues si estás en este canal y no te has suscrito, pues caballero, por favor, apóyanos ahí. Eso es gratis, fácil. Toca ahí al botoncito de suscribirse, dejen su like y compartan este videíto para que esta familia siga creciendo. Y por aquí les voy a mostrar cómo va la cosa. Y por aquí vamos entrando a la casita. Y mi mamá tiene aquí, como ustedes ven, sus preparativos con sus cosas. Lleva maca, lleva a la casa en esa bolsa. Y por aquí está mi mamá con el tía Irri. Miren a este niño, qué guapo va. Él es el más guapo que va de todos nosotros. Dile, yo soy el más guapo de todos. Mire, esta pachanguita me la regaló mi madrina. Ya que sí, me la quiero quitar, pero no se quita. Miren qué guapo va ese niño, caballero. Y tú, 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 tú riquitito. Miren, mi corazón pesado. Te amo. Este es lo más bello que tenemos en esta casa. Y por aquí está Igor, todo mordido. Un perro me lo agarró y me lo rebuaguinó todo. Por eso no lo podemos llevar para arriba. Aquí lo bañamos y pues ya le desinfectamos toda la herida. Y pues él no va a ir. ¿Verdad mi amor? Que tú no vas a ir, mi amor. Pues chito, mi niño, no va a ir. No, pero después te vamos a llevar. Y pues le digo, mi gente, que la pama está bien sola. Hay un silencio, una paz, una tranquilidad que hasta aburre. Demasiado silencio. Entonces vámonos para arriba. Vamos a ver cómo está el ambiente por allá, por arriba. Y como les dije, vayan al canal de mi mamá que también tiene videíto. Para que lo vean, dejen su like y suscríbanse en allá. Entonces, mi gente, vámonos. Y pues, mi gente, me voy en la corneta. Vamos en la cornetera. Mira, mira, Guate se va para atrás. No, Guate, ¿qué está ahí? ¿Qué está ahí ahora? Vamos a ver. Vamos a ver si cabemos tanta gente en un carro. Papi, ¿y cómo te sientes tu corneta? No, bien. ¿Dónde estamos? Estrenando carrito, mi gente. Por ahí vamos a contar cómo se logró este carro. Puro milagro del Señor. Porque Dios es bueno. Y Él es grande y misericordioso. Mi gente, no nos vamos solas. Mira quién va con nosotros. La Estelita. Con la olla en la puchada. Con la olla. La pichinga. ¿Y qué más? ¿Qué más? Aquí va toda la verdura. Ya va ahí todito. Ahí lleva el restaurante entero. Cabal. Y pues sí, mi gente, vamos a compartir. Mira, Estela, y eso es tradición. Irse los sábados. Ir al río. Ay, sí. En esta fecha. Ah, uno, cualquier día de la semana. En toda la semana. Todos estamos a disfrutar. A ver qué rico más. ¿Verdad? Buenas. Es donde más vamos a disfrutar nosotros. ¿Y a dónde es que vamos? A Río Lempa. A Río Lempa. Bye. Aquí nos llevamos al restaurante, nos llevamos a la casa de mi mamá y vamos a ver si cabemos todos ahí en el carro. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi gente, hicimos una parada para recoger a más gente. Uy, vamos nosotros con una tribu. ¡Ey, qué gente linda! Gente linda, gente que, bueno, ya las conocemos hace bastante tiempo. Desde que llegamos aquí. Cabal. Desde que llegamos aquí. Y pues aquí estamos. Aquí era donde yo tenía mi terreno. Cabal. Que por fe vas a tener otro, pero no sé en dónde, pero lo vas a tener. Puede ser que sea por aquí también. Cabal. Y Aguita se quedó dormido con la abuela. Allá atrás está la Estela agarrando la cumba para llenar la cumba de agua. Y pues aquí es el querido mozote. Y aquí llegamos al mozote. Miren. Algún suscriptor que sea del mozote, comente por ahí. Ahí miren qué bonito. Ahí van todos los niños también montados. Miren qué bonito es el mozote, familia. Hola. Y pues aquí, familia, íbamos entrando ya hacia lo que era el río Lempa. Mi gente, algo que no me gustó de aquí es que había mucha, mucha basura. Eso sí no me gustó. La gente como que no cuida mucho el río. Pero algo a recalcar que siempre están los vendedores ambulantes. Siempre están las personas emprendedoras. Ahí vendiendo lo tradicional de la semana, que son las torrejitas. Súper rica. Vendiendo también papitas, que son los tradicionales de la semana, sino que se come siempre. Miren cómo vinimos. Bien llenos. Ay, a estirar las piernas. Miren qué grande es este río. Aquí tenemos a la par a Honduras. Esto está bien, bien grande. Miren para allá. Estamos ahorita en Citalá. Citalá queda cerquita de la frontera del Poi. Entonces estamos aquí a la par de Honduras. Estamos casi en Honduras. El río, familia, como ustedes pueden ver, se ve limpiecito. Pues les comento que por allá me dicen que se ahogó un muchacho. Entonces aquí en los ríos hay que tener mucho, mucho cuidado. Por la cuestión de que los ríos son bien engañosos. Mi papá me ha dicho y me ha contado experiencias que también ha tenido esos problemas con los ríos, que son bien engañosos. Porque las corrientes te jalan y los bejucos, le decimos nosotros que están en el fondo, te pueden enredar y pues ahí te ahogas. Vete papá, que es bien peligroso el río. Sí, mira, sí. Los ríos sí, porque los ríos que tienen muchos bejucos. Muchos bejucos. Y tienen muchos remolidos. Y se enreda la gente con los bejucos. Y tienen remolidos. Miren, ahí vamos. Futuramente tendré yo uno de esos. Por fe. Y ahí está la gente tirando las cosas para agarrar pececitos, las mallas. Bueno, ahora vamos a ayudar un poco al medio ambiente. Vamos a quemar todas las bolsas. Eso es lo malo, miren gente, que la gente deja mucho reguero. Ahí está la bolsa, pero se rompió la bolsa. Lástima que no tenemos una bolsa grande, ¿verdad? Para recoger por lo menos ese. Para que enciende el fuego. Bueno, sí, nos hace falta para el fuego, ¿verdad? Ahora me voy a poner a recoger. Porque no solamente la bolsa y con la camarita. Sino que también vamos a trabajar. La bollona que trae. Ahí está el carro. Ah, pero el carro de Don Kiki. Ah, pues es que está acá la olla grande. Eh, Walter. Vamos a sacar la olla grande de aquí atrás. Entonces ahí abre el maletero. ¿Qué es eso? 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 Dice la Estela que ella tiene experiencia en andar en ríos. Bueno, aquí ya tenemos la gallina precocida. Ahí se la está incorporando. ¿Sabían que teníamos hambre? La mamá de Estela. ¿Lo traíte con qué sacamos? No, está un poco acogida. Y entonces ya, mire ya. Ya el fuego ardió. Cuatro gallinas, mire. Cuatro gallinas. Y ahí traigo una gallina cocinada. Cinco. Y son cinco gallinas. Cinco gallinas. Mamá, pero tú crees que para el batallón este somos... Somos el batallón Tazumal. Buen batallón. Mire, Mayri, le vamos a agregar ahí agua. Agua. Agüita, mamá, espérate, que me vas a agregar agua. Vamos a agregar agua a la sopa. Marisol, sacarte los ajos, las cebollas, todito. A chale. Bye. Vamos a lavar los cejotes en Cuba. ¿Cómo le llamamos a esto, mami? Habichuela. La habichuela se la llama en Cuba esto. Vamos a lavar la habichuela. Ay, me caigo. La habichuela cubana decimos en Cuba, pero aquí en El Salvador se la llaman ejotes. Estote. Entonces, vamos a proceder. Mira, Estela, aquí está el cilantro también lo lavo. Y hay más, ¿o no? Aunque ya traemos cilantro picado, el Bajaca y Herbabuena. Eso es un extra. Lo pongo aparte entonces. No, ese no lo vamos a usar porque ya todos tenemos lavar. ¿Y esto aquí? ¿Y esto? Aunque ya traemos pipián allá, pero... Bueno, pongámosle un poquito más, si quieres. ¿Pongámosle los pipiáncitos estos? Somos bastantes. Ajá. Vamos a meter este aquí. Dame una bolsa. Vamos a lavarlo. Porque no solo es a grabar, sino también a trabajar. A trabajar. A trabajar. Con unas amistades se había venido, ¿ya? ¡Au! Hay que tener fuerza para esto, tú. Vaya, para lavar los ejotes. Vamos a lavar los ejotes. Le quito este puntito, ¿verdad, Mami? ¿Así también? Ajá. Ah, tenemos buen trabajo. Ok, bye. Entonces, no lo voy a grabar cuántos ejotes lavo porque son como 100 ejotes. Están tiernitos, pero se ven ricos. Se ven ricos. Se ven ricos. Para la zapas, sí. Bueno. Sí. Los dedos mienten porque si no, no comemos. Vaya, Marely, ya está hecho. Al principio he hecho, por ejemplo, lo más principal, el quilote. Luego el busquín, la papa. Los más principales son las cuatro gallinas que le pusiste. Sí, 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 sí. No, pero de la verdura. Y por el final le ponemos el pipián y la zanahoria. Ajá. Y ya casi el toque final, la albahaca y hierbabuena. Y ya para el plato, el cilantro picado. Ok. Bueno, mejor explicado no puede estar, mi gente. Y al principio, principio, el ajo, cebolla, chile, tomate, pimientita y sabor. Mira aquí, mamá, eso es un arroz con gris, que no puede faltar. Mmm, qué rico. Miren qué cosa más rica. Aquí yo me voy a dar tremendas halteras. Y aquí vamos a echar ahora esta. Esta la vamos a echar ahorita. ¿Qué hay aquí? ¿Cómo se llama? Pipián y zanahoria, de último. Qué rico. Bien rico. Mira qué rico. Ay, Dios mío. Se me hace la boca agua. Prueba, prueba. Una mezcla de zapadureño con cubano. Aquí voy a... Mira qué chido las que ahí es. Río. Dale, echá eso entonces. La coleccionista. La coleccionista de piedras. Dice Estela que si tienen piedras por ahí, que por favor, la soliciten. Que a ella le encanta coleccionar piedras. Bonitas. Bonitas, claro. No cualquier tipo de piedra. Especificar ese punto. Sí. Vaya. Vamos a ver el color a la sopa. Aquí la chef de la sopa fue Estela. Porque yo nada más puse la manito para hacer algunas cosas. Pero la que hizo la sopa aquí fue Estela. Así que según quede, también es tu responsabilidad. Vamos a ver si se la toman, ¿no? No, no. Pero pinta bien la cosa. Ahí comenten por ahí. ¿Se le antoja o no se le antoja? Ajá. Que diga si se le antoja o no se le antoja. Ahí comenten. Miren, cosa más rica. Así, con pura leñita. Pero lo vamos a mezclar. Lo firmé con la cámara de tu mamá. ¿Qué le estás echando ahí, Estela? Hierbabuena y albajaca. Hierbabuena y albajaca. Un tancha. Rico, sabroso, delicioso. Con los hilopitos, miren. Miren qué color tiene esa sopa. Qué rico se mira esto. Está caliente. Sacando las gallinitas ya, Estela. Y ahora esas las vamos a poner en el carbóncito. Ay, Dios mío, cosa más rica. ¿Verdad que? Que. Sacando las gallinitas. Me tambalea la mano. Y ahorita ya la vamos a poner ahí en el carbóncito. Mira aquella grasita que rica está. Con tortillitas. Con tortillitas tostadas y sopitas. Rico. Dime, mi gente, ¿cómo está esto? Esto está exquisito. Y ahí están las gallinitas. Ahí las están dorando. Ya las están dorando. Con pura salita me estaba diciendo la Estela para que agarre el buen saborcito. Y escuchen a los animalitos cómo están cantando. Son las chicharras. ¿Las chicharras? Son chicharras esas, María. Son chichirines. Oh, miren caballero, qué rico. Chichirines y chicharras. Eso agarra un saborcito así a carbón. Y aquí le vamos a servir a ti a un poquito de comidita. De papita para el niño. Sí, para el niño mío de mi corazóncito. ¿Se quiere papita, mi amor? ¿Se quiere papita? Bueno, familia, y así terminamos el video. Tremenda oscuridad. Comiendo gallinas. Oscuro. Con insectos metidos en la boca. Pero felices y contentos. Solo los huesos quedan. Esto es el carapacho de la bella. Mi mamá comiendo carapacho. Mira, aquí estoy con un carapacho para la hipotea. Estás de madre, mami. Aquí está la sopa. Quisiera enseñársela, pero no se ve. Aquí no nos vemos nadie. Estamos a oscuras. Aquí está la tortilla. Está secando ropa en las brazas. En las brazas están secando hasta la ropa. ¿Te divertiste? Sí. Y bueno, familia, aquí terminamos el videíto de hoy. Mi gente, se hizo bien de noche. Mire, no se ve nada. Absolutamente nada. Y todavía aquí hay gente. Imagínense disfrutando. Dicen que amanecen aquí. Dicen que amanecen aquí las personas. Imagínense. Estos días yo sé que siempre, estos días de Semana Santa, el sábado y el domingo, y mañana va a estar peor. Mañana esto va a estar más lleno todavía. Entonces, mi gente, espero que les haya gustado este videíto. Suscríbete si no te has suscrito. Deja tu like, toca la campanita de las notificaciones. Y lo que se preguntan por Ryzen, Ryzen no quiso venir. Se quedó ahí en la casita. Entonces, mi gente, nos vemos en un próximo video. Así que apóyanos con su like y compartan. Los quiero muchísimo. Dios me los bendiga.